Bueno, a la hora de pescar torilla siempre un dilema el tema de cuántas cañas vamos a llevar. Yo soy partidario de llevar siempre un máximo de dos porque es el número de cañas que podemos llevar cómodamente sin que sea un estorbo y sin que tenga que andar soltando cañas por ahí que al final pueden ser pisadas o incluso se te pueden olvidar. Entonces para ello el día antes lo que hago es mirar el tiempo, decidir la zona donde voy a ir y tener en cuenta la época del año en la que estamos para decidir qué equipo o qué dos equipos son los que me voy a llevar. Entonces, cojo, le pongo mi mochila, una vez que llego al sitio, entonces una caña va a ir siempre aquí. Y la otra es la mano. Ahora yo con esto puedo salir a correr, puedo andar tranquilamente sin que me estorbe ninguna de las dos cañas. Puedo subir alguna pared pequeñita o cualquier cosa. Cuando estoy pescando, quiero cambiar de caña. Es muy rápido. Y vuelvo a cambiar sin problema. Así es como lo hago. Hay más sistemas de cinturones que lo llevan y demás, pero después he probado un montón de cosas. El tema de llevarlo aquí atrás en la mochila. Creo que es lo más cómodo y lo más sencillo del mundo.